Buscando una razón en donde No te basta avisarme y pregunté Lo que merece a la gente Será por mi suerte o no lo sé Me traigo loco, la chamba y no sé Me duele el alma lo que es Miéntemelo, miéntete a ti misma Miéntele a tus hielos Con ese carisma Miéntele a tus hielos Y usalo como tú sabes la mente pura Miéntele a tus hielos Miéntele a tus hielos ¡Dracas! ¡Chau! 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 Miéntele a tus hielos Con ese carisma Miéntele a tus hielos Miéntele a tus hielos